Muy buenas, voy a estar viendo un nuevo campeón, así que quiero reaccionar a él, es estilo anime, como podemos ver por acá, es la primera vez que LOL hace algo por el estilo, hacía estilo anime, y bueno, quiero ver qué tal, quiero ver qué tal está este personaje, ojalá me guste y espero en Baby Jesus, de que sea jungler o top laner para ver si lo jugamos, porque si es mid laner, no me gustaría, bro, de verdad, no me gustaría ser para mid laner, men, a ver qué tal. A ver, que lleve siguiéndole un zorrillo, me parece que va con el campeón o algo así, me da a entender, ¿no? Eso luego, no sé usted, gente, pero luego muy rollo Naruto con Susano, volver a ese bicho pasar por ahí. Entra abandonada, ojito. Uy, perros, maes, esta vara, ¿saben a qué se me recuerda? No sé por qué, me recuerda mucho a Caín, como que el mae decide si vaya a tomar la mala decisión, si va por el buen camino o por el mal camino, me recuerda mucho a Caín esto. Y parece que está eligiendo el mal camino. Ojo. Es un espadachín, eso lo tenemos claro, este mae es un espadachín. Le mataron a un compi, tal parece. Le mataron a un compi. No sé si lo estoy teniendo bien, pero me parece que están matando todos sus clanes, como si fuera rollo Uchiha, bro. Ojo. Se desaparece el zorrillo, bro. Pudiste haberlo salvado. Boy, mares, no sé. No. Ay, mares, es que sí. Yste haberlo salvado, obviamente se va a morder, mae. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo está imitando el bicho? Lo está imitando. Ese fue el bicho que mató a todos sus amigos, diría yo. ¿Qué? ¿Qué? que fuese poder más como si fuera la ojo se lo comió como si fuera no sé el parlin de fiora me va a entender eso como que se va así como como peguen y place michael con la espada uy perro no no te no te creo no te creo ya se lo come y así que el personaje está guapo esta pasta brutal y se lo pido que por favor está está genial los ojos y todo digamos este es el tipo campeón que yo lo veo yo digo más este campeón va a ser mi main he hecho muchas veces eso de que se cambia para ser mi main y al final no los terminó jugando euros pero esta temática este estilo de personajes me llama muchísimo la atención pero está demasiado guapo muy muy guapo digamos que así lo mismo sentí cuando conocí a rengar y vi a rengar yo dije este campeón es mío tiene que ser mío por favor gente si en los comentarios usted sabe qué rol va a ser este campeón qué rol creerías que va a ser el campeón o la que sea top o jungla que no sea mi trainer porque yo no toco la mid lane durante hasta aquí el viento y este cambio no está brutal lo vamos a traer al canal 100% así que bueno hasta que el viento y bastante cortito pero quería reaccionar a este tipo de vídeos no más y más nos vemos hasta otra chaito guapos